Como lo hemos visto en muchas oportunidades, las centrales termoeléctricas están dentro de los proyectos que más rechazo generan en parte de la población de Chile. Sin embargo, hay emprendedores que han sabido sacarle provecho a la presencia de estas generadoras. De hecho, uno de ellos cultivó exitosamente una variedad de pez tropical que crece en aguas cálidas, tal como la que devuelven estas centrales después de usar agua de mar para sus procesos. Queremos conocer esta iniciativa y por eso nos acompaña Daniel Nieto, gerente general de Covia Spa. Daniel, gracias por su tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. A ver, le cuento. La primera vez que yo leí sobre su emprendimiento, me fijé netamente en que se usaba agua de las centrales termoeléctricas. Eso ya de inmediato da una connotación positiva, como lo decía en mi introducción, a unas centrales que tienen rechazo dentro de la población. Cuénteme, ¿cómo llegó a la opción, a la idea de cultivar peces con agua que suelta las centrales termoeléctricas? Mira, yo creo que hay una cosa que es básica y que tal vez tiene que ver con la forma en que uno mira el mundo, que lo rodea. Yo abordé este proyecto sin paradigmas, sin mitos, sin ideas preconcebidas. Nada, yo fui a Antofagasta, estuve en Mejillones, me enfrenté a la termoeléctrica y pensé, aquí está el agua que yo necesito. He hecho peces, salmones durante 25 años de mi vida. He aprendido de las mil situaciones que ocurren a diario. Yo soy veterinario, tengo formación de producción animal y nos ha ido mucho mejor, mucho mejor de lo que esperábamos. Es decir, cero terapia, cero tratamiento, cero enfermedades. ¿Cómo llegó a la idea de cultivar la cobia, que es un pez que no está en nuestro país? ¿Usted está en la industria de los salmones, tuvo la idea de hacer algo distinto y llegó a la idea y encontró en la termoeléctrica Mejillones el lugar ideal para cultivar cobia? Exactamente. Bueno, después de 25 años haciendo salmones, me dieron muchas ganas de variar. Y en el tiempo en que esto ocurrió, estaba muy fuerte un tema que se llamaba el programa de la diversificación de la agricultura chilena. Había mucha promoción sobre esto. Entonces estudié en la literatura, en las revistas de agricultura, qué pez podría uno hacer en Chile distinto del salmón, que concentra sobre el 95% de las exportaciones chilenas de agricultura, ¿verdad? Y me topé con la cobia, que me llamó la atención fuertemente tres características. Su altísima tasa de crecimiento. Es un pez que en un año puede alcanzar 8 kilos. Es una cosa para un salmonero, es una cuestión insólita. Un excelente factor de conversión. Superior cantidad de omega 3 que un salmón. Eso lo hace muy atractivo desde el punto de vista de la salud del que lo consume. Y un precio en el mercado del orden de los 25 o 30 dólares el kilo de filete. Es una cosa notable. Entonces, demasiadas buenas razones como para querer meterse en el tema. Y en mi búsqueda de lugares en el norte donde poder emplazar una piscicultura en algún futuro cercano, surgió la termoeléctrica. De esas cosas que están toda la vida frente a tus ojos, pero no siempre haces el... hasta que de pronto, clic. Y, bueno, de ahí para adelante hubo una historia de armar el proyecto y ponernos a construir la piscicultura. ¿Cómo funciona el proceso? ¿Saca el agua que devuelve la termoeléctrica a través de tubos y los lleva a unas piscinas que ustedes construyeron? Exactamente. Mira, la termoeléctrica succiona, chupa agua del mar con unas bombas, enfría su máquina, devuelve el agua del mar, no interviene sobre esta agua, no la toca. Es como un serpentín muy grande. Es agua limpia, por así decirlo. Es agua limpia que viene del mar. O sea, ellos no le intervienen cero, digamos, nada. Y yo, en algún lugar, pusimos como un collarín, se llama en la jerga de las cañerías, sacamos un poco de agua, la metemos en ocho de estanques, la recirculamos, que es una de las técnicas que se emplean para la acuicultura. Hay pisciculturas de flujo abierto y hay pisciculturas de recirculación, donde tú recirculas el agua todo el tiempo reemplazando un 1 o un 2%. Con lo que creas un ecosistema que debes tener la habilidad para saber manejarlo. Hay una química del sistema, etc. Y funciona perfecto porque le da estabilidad al ambiente donde se crían los peces. Usted, entonces, es un cultivo contenido. Es un cultivo contenido en estanques. La COVID en Chile, en el mar chileno, con la temperatura del mar chileno, no es viable. Se muere por la temperatura. Sí, lo demostramos. De hecho, la subsecretaría, cuando nos dio el permiso, nos pidió que dentro de las varias experiencias que tuvimos que desarrollar respecto de salineadas y temperaturas, nos pidió exponerla a la temperatura del mar chileno. ¿A qué se parece la COVID para las personas que nunca han comido COVID? Mira, es muy difícil describir un sabor. ¿A qué sabe una chirimoya? ¿A qué variedad se parece? Pero podría ser una mezcla entre una albacora y un congrio. Es un pez delicioso. De verdad, es muy rico. Es una carne blanca, suave, consistente. Admite muy bien el trabajo en la parrilla. Sushi, sashimi, ceviche. Tal vez entre un congrio y una albacora. Pero es difícil describir un sabor. Daniel, ustedes recibieron el primer embarque de OAS desde Estados Unidos en octubre de 2012. Ya tienen bastantes miles de productores, como usted lo detallan. ¿En qué etapa está Covia Spa respecto a su proceso como empresa? Mira, nosotros hoy día estamos con cuatro grupos de peces importados. El de octubre del 2012, diciembre del 2012, junio del 2013 y marzo del 2014. Los tres primeros grupos ya tienen reproductores en edad de poder reproducirse. Y de hecho, los dos primeros, de octubre y diciembre, ya se han reproducido. Para nosotros, como acuicultores, es un hito, un orgullo tremendo. Nos abre las puertas a mirar con mucho más tranquilidad para adelante. Porque tenemos nuestros propios huevos fecundados. Entonces, tenemos hoy día reproductores. Tenemos peces en producción que van con un destino a cosechas pequeñas que van a ser dadas para estos sondeos de mercado. Y tenemos estos peces recién nacidos que son muy pequeños, un par de milímetros. Y que esto ha ocurrido en las últimas cuatro semanas varias veces que han desobado y han sido fecundados. ¿Y usted está en búsqueda de mercados ahora para su producto? Claro. A partir de ahora, del 2015, nosotros vamos a entrar en una etapa ya de consolidarnos y crecer como para... Porque la subsecretaría, cuando te da un permiso de primera importación, es para una piscicultura experimental. Como piscicultura experimental, la piscicultura es enorme. Como piscicultura comercial, es muy pequeña. Pero, mira, de parte de las autoridades que dan estos permisos, tanto en la subpesca como en la pesca, la empatía, la disposición ha sido extraordinaria, extraordinaria. Estoy tan agradecido del Estado chileno en tanto las agencias que regulan, norman y fiscalizan esta actividad. Porque yo creo que ellos ven que se está abriendo una cosa muy linda, que abre posibilidades de desarrollo distinta a la cosa monoproductora del norte, que es la minería, todos sabemos. Bueno, todo el mercado gastronómico. Entonces, tiene que estar atento porque ya va a haber una nueva variedad de pes para los restaurantes y también para otros lugares de nuestro país. Daniel Nieto, muchas gracias por su tiempo en la agenda económica. Me das un minuto. Yo quisiera decir que no voy a olvidar nunca, y voy a agradecer toda la vida, la visión que tuvo ESL, porque ellos podrían no haberlo hecho. Definitivamente podrían haber dicho no, aquí hay mucho riesgo, no sabemos, en fin. Sin embargo, lo hicieron. Quiero poner un énfasis en esto porque estamos ahí gracias a ellos, en definitiva. Bueno, muchas gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, con esta entrevista que muestra cómo se puede sacar un emprendimiento de lugares bastante insólitos, terminamos esta semana en nuestro programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.